¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sauron! ¡Estáte quietecito! ¡Tus patas se oyen! ¡Sauron! ¡Este perro es tonto! ¡Sauron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! la señora me pedía dos euros yo tengo que regatear porque si no regateo no me llevo esta sensación de hostia que chollo me he llevado entonces un euro lo siguiente que he comprado es algo divino, precioso, tenemos un montón en casa de estos y por supuesto no podíamos dejarlo allí tenía que llevármelo directamente y además a vueltas hemos comprado unas cuantas cosas y sinceramente no sé no sé dónde las voy a poner porque ya si es cierto que es que ya no hay más espacio este arbolito de tela acolchado que me parece lo más quería dos euros y le he dicho que no, que un euro puede ser un cojín perfectamente perfectamente lo puedo tener en el sofá y acostarme sobre un árbol de navidad o sea es perfecto, me encanta, lo adoro lo siguiente que he comprado lo he comprado en un puesto que va destinado a los beneficios a la caridad obviamente en este tipo de puestos yo no regateo nunca porque me parece feo me parece triste, me parece penoso entonces pago el precio pues que piden que piden aún así tengo que deciros uy, esto se ha roto ah no se le ha caído simplemente el cacharro este he comprado estos cosos que son muy parecidos a unos que compré el año pasado en Primark que ya los veréis en el arbolito cuando os lo enseñe me ha costado cada paquete un euro lo necesito, no pero es que no se podía dejar allí o sea esto no se puede dejar allí un euro seis cosas de estas estalactitas no sé ni que son da igual me lo tenía que llevar en el mismo puesto he comprado estas guirnaldas con bolitas he comprado todas las que había tres habían y me han costado me han costado dos euros tampoco podía dejarlas no sé dónde las voy a poner las voy a poner en el árbol grande porque creo que son muy bonitas son muy finas muy señoriales y son perfectas así que se van a ir al árbol grande para embellecerlo aún más también he comprado un juego de luces con bolas incrustadas bueno también es tipo guirnalda pero lleva unas luces de color blancas más bien cálidas son muy bonitas funcionan perfectamente y me han costado tres euros así que es maravilloso en el mismo puesto hemos comprado otra maravilla que yo he pasado por alto esto lo ha visto mi madre y en cuanto lo ha equipado pues lo ha cazado directamente al vuelo es precioso o sea por favor no me digáis que este Santa Claus este Papa Noel San Nicolás no me digáis que esto no es simplemente maravilloso o sea tiene hasta cascabel por favor este señor ha costado cinco euros obviamente podríamos haber regateado pero como era el mismo puesto donde iban los beneficios a la caridad no no se regatea en este tipo de de puestos así que el gitaneo para otros puestos y por último lo he dejado para el final porque esto me parece el mayor chollo que he podido comprar en un mercadillo me he arrepentido de no comprar los otros tres las otras tres cajas que habían porque francamente esto no se encuentra es muy difícil encontrarlo ya de por sí en tiendas por lo cual encontrar los mercadillos ya es casi un imposible obviamente estos mercadillos suelen hacerlo extranjeros normalmente ingleses o alemanes y esto es muy típico inglés lo que os quiero enseñar son los famosos crackers no sé si vosotros lo conocéis probablemente no sabéis lo que es pero son como una especie de paquetitos unos regalitos que van envueltos en sus extremos en el interior de los crackers por defecto suelen venir unos gorritos de papel de seda tipo corona que todo el mundo se tiene que poner en la mesa de navidad mientras comemos suelen venir algunos detallitos un chocolatito suele venir un mini perfume pero esto normalmente ya se personaliza esto lo hacía mi abuela cada navidad lo hacía ella a mano que de hecho yo tenía pensado subir un vídeo haciendo esto en el canal ya veremos si me da tiempo porque ya habiendo comprado esto ya me da hasta pereza bueno la cuestión es que comprar esto seis unidades están en torno a los 20-25 euros tanto si los compras aquí en tiendas de importación de productos del reino unido como si lo compras por amazon que en amazon incluso son más caros hacerlos lleva su rollo pero es algo súper súper típico inglés así que en mi casa en la mesa de navidad siempre están entonces cuando los he visto me he tirado de cabeza y cuando he visto el precio casi me he suicido encima de ellos porque ¿cuántas vienen? nueve me ha costado tres euros entonces he comprado dos cajas y ahora me estoy arrepintiendo muchísimo de no haberme llevado el resto de cajas que habían allí aunque fuese para el año 2019 2020 2021 incluso el 2040 o sea me tenía que haber llevado un pal entero si lo había la cuestión es que me he llevado solo dos no me ha podido la ansia viva me he controlado y esto no es típico de mi yo no suelo controlarme me los tenía que haber llevado para un chollo que cojo de verdad voy y lo dejo bueno por cierto se me olvidaba enseñaros algo que me río porque es que mi madre también se le va mucho la olla ha aparecido mi madre con una cajita con este árbol navideño y me dice he comprado esto pero no sé exactamente donde tengo que enchufarlo es un árbol con conexión USB lo enchufas en un puerto USB y el árbol se ilumina de blanco es muy bonito es precioso y ya le ya tiene lugar obviamente lo voy a poner al lado de de mi equipo de trabajo cuando edite los vídeos tendré mi arbolito al lado aunque yo tengo mi habitación decorada también obviamente pero creo que esto estará divino de la muerte ahí pero me ha hecho mucha gracia porque lo ha comprado sin tener ni puñetera idea que era y donde se enchufaba o sea me dice esto que hay que poner un adaptador porque claro ella decía no tiene enchufa a lo mejor es que el enchufe está roto es de bueno es de la vieja escuela mi madre en fin pues estas han sido mis compras en los mercadillos navideños del día de hoy posiblemente vayamos la semana que viene no la otra porque hay bueno se repite estos mismos mercadillos se vuelven a repetir otra vez los tolen hace la primera semana de diciembre y la tercera semana de diciembre así que volveré por cierto otra cosa que ya se me olvidaba y tengo que contarlo resulta que hace tres días que le comenté a mi madre pues que me hacía ilusión tener un tren de estos que van a pilas o eléctrico para ponerlo debajo del árbol si os estáis preguntando para qué pues para nada básicamente para qué de vueltas alrededor del árbol ¿por qué? pues porque esto es muy navideño esto se suele ver mucho en los centros comerciales sobre todo en el Reino Unido es precioso queda monísimo y si hace chuchu ya es la bueno ya me cago encima de gusto de verdad me encanta me apasiona me vuelve loca y hoy en el mercadillo hemos encontrado un tren y por suerte he podido disuadir a mi madre de comprarlo porque el tren era enorme y además no tenía mucho sentido ese tren debajo del árbol porque era de tomas de tank bueno la cuestión es que no casaba mucho con la temática navideña y al final lo hemos dejado el chico pedía 15 euros lo cual un tren de estos eléctricos está bastante bien porque además tenía como 2 metros o algo así de largo era bastante grande pero bueno he podido disuadirla y lo ha dejado ahí a regañadientes porque mi madre se lo quería llevar porque a ella le encantan los trenes o sea con la excusa de que yo le comenté esto para ponerlo debajo del árbol la cuestión es que se lo quería llevar a toda costa ella ¿para qué? no lo sé la verdad es que la idea que tengo yo con el tren es bastante diferente porque lo que de verdad quiero hacer es ponerlo alrededor de la moldura de todo el salón y que dé vueltas pues por los 25 metros que tiene el salón porque esto también es bastante típico inglés muchos centros comerciales tienen trenes suspendidos y sí vale que son centros comerciales y ponen pues todo esto muy a lo grande pero es que aquí se pone todo muy a lo grande también o sea yo soy peor que un centro comercial es que no están a mi altura los centros comerciales es que les queda mucho para llegar a mi altura en fin me voy a comer y luego ya veremos cómo va la tarde me disponía a venir a hacerme el café después de comer entonces mientras mi café se hace tardo 5 minutos en hacer una receta de galletas para perros sin cereales porque Sauron si no lo conocéis mi perro Sauron tiene alergia a los cereales y por culpa de eso pues le picaban los ojos se rascó y se ha hecho unas ulceraciones en la córnea y de un ojo no ve muy bien entonces tenemos que evitar a toda costa que coma todo tipo de cereales porque enseguida que se derrita toda esta zona que tiene ya blanquito en el ojo luego ya os lo enseñaré se ve que se le cristaliza o se le micro cristaliza por lo que me dijo el veterinario y lo pasa muy mal y mi madre me sugirió pues por qué no hacía yo las galletas porque nos gastamos la verdad que dinerales en hacerle galletitas de estas de chuches de perro y he visto una receta súper fácil en internet de plátano manzana plátano manzana huevo y canela sí y avena la avena a mi perro no le da alergia por norma los perros que tienen problemas a los cereales no suelen ser alérgicos a todos los cereales cereales ¿no? ya empezamos no suelen ser alérgicos a todos los cereales por ejemplo Sauron la avena la tolera bien no tiene ningún problema sin embargo el trigo no puede tomarlo el maíz tampoco en fin pues esto ya subiré la receta a la web porque tengo que hablar sobre un tema interesante sobre las mascotas y creo que lo dejaré ahí y si no pues haré otro post ya veremos a ver cómo lo hago pues ya le he hecho unas galletas a Sauron de manzana plátano harina de avena un huevo aceite de oliva y un poquito de leche desnatada muy poquita y canela mucha canela porque a los perros le gusta mucho la canela por lo visto a Sauron le encanta las he dejado no muy crujientes porque a Sauron le gustan blanditas le gusta también lo crujiente pero le gusta sobre todo las chuches blanditas le ha encantado o sea las chuches de mami le han encantado aquí sí cariño dame un beso otro 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 dame otro beso sí a ver pata de amor dame un besito ay dios bueno estaba aquí mirando las luces y he venido a desatar el árbol porque hoy he hecho un poco de aire y siempre tengo una cuerda aquí extra asegurada para que para que no se caiga que no se cae porque todas las piezas del árbol están atadas entre sí con bridas está anclado a la pared anclada a la mesa la mesa está anclada al balcón así que si se cae el árbol tendría que llevarse consigo la mesa y el resto del balcón para abajo incluidas las macetas y conmigo también claro tengo que terminar de montar tengo trastos aquí encima vení a enseñaros esto este trasto lo compré en Amazon y esto lo que hace es una especie de pues estos puntos que veis en la pared esto me parece guapísimo me costó 3 euros porque esto también lo compré con un descuento pero bueno ya os lo enseñaré os voy a dejar el link por si os interesa porque es súper barato y queda muy muy bonito fijaros el techo en ese rincón que es donde poníamos el Belén ahora todo esto es provisional y mucho menos tengo que quitar todo esto pero solíamos poner el Belén de allí para acá que tiene más o menos toda esta zona tiene un metro sesenta y cinco y claro este año pues no podemos ponerlo porque tenemos aquí las mascotas acuáticas viviendo y no las vamos a molestar porque ellos tienen su casa aquí y de aquí no se van a mover así que hay que adaptar el resto así que no sabemos cómo lo vamos a hacer creo que simplemente vamos a poner como una especie de escena navideña con casitas de este tipo porque tengo un montón de casas como veis todas estas son son navideñas veis ahí con el arbolito me falta meterle las luces dentro algunos tienen luces este por ejemplo tiene luz tengo que poner este también que es el que he comprado hoy bueno en fin que hay mucha cosa por poner bueno pues yo ya estoy en la cama todo lo que tenía que hacer esta tarde mi gozo en un pozo pues porque la pequeña de la casa se ha puesto mal ha empezado con fiebres muy altas y bueno me he tenido que venir con ella a la cama porque estaba la pobre que no no podía consigo misma en fin estamos aquí chafadillas y mañana será otro día y a ver qué pasa porque no sé si tendré que ir de médicos así que este vídeo no sé si podrá subirse cuando tendría que subirse pero bueno lo que importa es que se subirá que tengáis una feliz noche y cuidaros mucho mua mua